Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Todos pasamos por circunstancias muy difíciles en la vida Imagínese usted a María, de pronto resulta embarazada Sin haber tenido relaciones con el novio, la situación es complicada Para poder uno entender a alguien que de pronto está embarazado Sin haber tenido que ver con su pareja, es difícil Porque todos hemos pasado por una experiencia en la cual somos parte activa del embarazo Para José, la situación muy complicada De pronto, la novia resulta embarazada Y él sabe que él la ha respetado y que por lo tanto no es responsable del embarazo que tiene María Y sin embargo la ley dice que ese pecado de adulterio debe de castigarse con lapidación Debe de ser apedreada la mujer Por lo tanto, José dispone escaparse para que a él echen el muerto Para que la culpa de la situación de María Sea José el irresponsable que se huye Y así librarla de la muerte de la muerte a pedradas Pero el Señor se le aparece por medio de los ángeles Y lo convence de que no se vaya Le dice lo que tiene María Es obra del Espíritu Santo José lo creyó Yo no sé si usted lo hubiera creído Si se le hubiera parecido un ángel a decirle Lo de tu novia la pancha Es obra del Espíritu Santo Pero José creyó Y por eso es admirable el caso de José Todos los días tenemos situaciones complicadas en el mundo Personas que sufren circunstancias difíciles Y no saben a quien acudir No tienen quien les compadezca Ni quien les entienda lo que les está pasando Y por eso es importante que nosotros Tengamos alguien a quien acudir Cuando tenemos una situación compleja Una situación de esas que nos hace sentir solos Uno de los problemas de la raza humana hoy en día Se llama la soledad Es tan grave la situación Que hace tres, cuatro años En el Reino Unido Nombraron, crearon Una nueva Secretaría de Estado Un nuevo Ministerio de Gobierno Diríamos en Guatemala Y ese es el Ministerio a cargo de la soledad La ministra a cargo de ese ministerio Tiene que ver como le hace para ayudar A la población en Gran Bretaña Que vive sola Porque hay muchos que viven solos A veces trabajan en grandes empresas Pero están solos A veces están rodeados de multitudes en las ciudades Pero están solos Y cuando la gente está sola Tiende a deprimirse Y sobre todo en épocas como la Navidad La nostalgia pega más duro Y la gente solitaria Sufre las consecuencias A veces no comprendemos el dolor ajeno Porque no lo hemos experimentado En carne propia A veces vamos a un velorio Y vemos a la gente llorar Por la madre que falleció El hijo que murió El esposo que murió El hermano, el amigo Pero no lo entendemos Porque no hemos pasado Por una situación similar Pero cuando ya hemos experimentado La muerte de una madre La muerte de un hijo La muerte de un amigo Es más fácil sentir empatía Por aquellos que padecen De algo similar Y entender mejor En vez de Criticar quizás a veces cínicamente La forma en que otros expresan Su tristeza Su angustia Y su dolor Por eso es admirable El caso de nuestro Señor Jesucristo Porque Jesús Si nos entiende ¿Y por qué nos entiende? Porque dice la Biblia En Filipenses 2.5 La actitud de ustedes Debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No consideró El ser igual a Dios Como algo A que aferrarse Por el contrario Se rebajó Voluntariamente Tomando la naturaleza De siervo Y haciéndose Semejante A los seres humanos Haciéndose Semejante A los seres humanos Y Al manifestarse Como hombre Se humilló A sí mismo Y se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por eso Dios Lo exaltó Hasta lo sumo Y le otorgó El nombre Que está sobre todo El nombre Para que ante el nombre De Jesús Se doble toda rodilla En el cielo Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Jesús en calidad De Dios Voluntariamente Se despojó De su divinidad Para hacerse hombre Y estando en la condición De hombre Ser un hombre De la clase Más O menos privilegiada Se hizo sierma Para entendernos Para entender Lo que sufre El hombre Aquí en la tierra En Hebreos 4 14 Dice Por lo tanto Ya que en Jesús El Hijo de Dios Tenemos un gran Sumo Sacerdote Que ha atravesado Los cielos Aferrémonos A la fe Que profesamos Porque No tenemos Un sumo Sacerdote Incapaz De compadecerse De nuestras Debilidades Jesús No es Incapaz De compadecerse De nuestras Debilidades Sino uno Que ha sido Tentado En todo De la misma Manera Que nosotros Aunque Sin pecado Así que Acerquémonos Confiadamente Al trono De la gracia Para recibir Misericordia Y hallar La gracia Que nos ayude En el momento Que mala Necesitemos Ha sido Tentado Usted Por el Homosexualismo Jesús También Pero no Cayó En la tentación Ha sido Tentado Usted Por el Alcoholismo Jesús También Pero no Cayó En la Tentación Él Nos conoce Conoce Nuestras Debilidades Fue Tentado En todo Igual Que nosotros Con la Gran Diferencia De que Jesús No Cayó En La Tentación Pero Él se Compadece De nosotros Porque Él sabe Lo difícil Que es Estar Frente A una Tentación Y soportarla Vencerla Apartarse De ella Ese Sumo Sacerdote Nos Entiende Y no Solo Nos Entiende Sino Que Nos Socorre Nos Ayuda Cuando Cuando Usted Se siente Triste Solo Y Angustiado Jesús Lo Entiende Porque En Mateo 26 37 Dice Se Llevó A Pedro Y a los Dos hijos De Sebedeo Y Comenzó A sentirse Triste Y Angustiado Esta La Angustia Que Me Invade Que Me Siento Morir Es Jesús Hablando Jesús Diciendo Están La Angustia Que Me Invade Que Me Siento Morir Les Dijo Quédense Aquí Y Manténganse Despiertos Conmigo Y Yendo Un poco Más Allá Se Postró Sobre Su Rostro Y Oró Padre Mío Si Es Posible No Me Hagan Beber Este Trago Amargo Pero No Sea Lo Que Yo Quiero Sino Lo Que Quieres Tú A Veces Usted Ha Estado Angustiado Tan Angustiado Que Siente Que Se Va A Morir En Ese Momento Usted Debe Buscar Al Señor Porque El Señor Lo Entiende Y Él Promete Darle El Socorro Que Usted Necesita En Medio De Esa Angustia Pero A la Ven Da El Gran Ejemplo De Que Dice Señor No Sea Lo Que Yo Quiero Sino Lo Que Quieres Tú Porque A Ve Nos Cuesta Aceptar Lo Que Él Quiere A veces Estamos Angustiados Porque Tenemos A Un Hijo Enfermo Gravemente Y ¿Qué es lo Que Queremos Nosotros? Que Sane Pero A veces La Respuesta Del Señor No Es Que Sane A Ve A La Respuesta Del Señor Es Que Sigue Enfermo O Que Fallezca Por Esa Enfermedad Jesucristo Dijo Señor Si es posible que no pase por los clavos en la cruz Que no pase por la corona en la cruz Que no pase por el desprecio y la vergüenza Pero si es tu voluntad que pase, pase Y paso Jesús, sufrió la cruz Sufrió la vergüenza Sufrió esa tristeza y esa angustia Otro caso A veces decimos me siento triste y sin esperanzas Por tanto pecado Pecado que hemos cometido Pecado que a veces usted dice no Ahora no vuelvo a chupar y vuelve Ahora no vuelvo a asomatar a mi esposo Le vuelve a pegar Ahora no vuelvo a dejar a mis hijos Sin el dinero para el colegio Y los vuelve a dejar Sin el dinero para el colegio Cuantas cosas Que nosotros hacemos Y a veces tenemos tales adicciones Que son difíciles De romper con ellas Aquí nosotros en la iglesia le podemos ayudar En los grupos de libertad Para que usted sea libre de cualquier adicción Tenga emociones saludables Tenga emociones saludables Juan 8.1 dice Pero Jesús se fue al monte de los olivos Al amanecer se presentó de nuevo en el templo Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles Los maestros de la ley Y los fariseos Llevaron entonces a una mujer sorprendida En adulterio ¿Cuántas veces practicó el adulterio a esta mujer? No sabemos Quizás diez, quizás cien No sabemos Pero ese día Fue sorprendida La mujer en adulterio Y poniéndola en medio del grupo Le dijeron a Jesús Maestro A esta mujer se le ha sorprendido En el acto mismo de adulterio En la ley Moisés Nos ordenó apedrear a tales mujeres ¿Tú qué dices? Con esta pregunta Le estaban tendiendo Una trampa Para tener De qué acusar Pero Jesús se inclinó Y con el dedo comenzó a escribir en el suelo Y como ellos lo acosaban a preguntas Jesús incorporó Y les dijo Aquel de ustedes Que esté Libre de pecado Que tire La primera piedra Si usted y yo hubiéramos estado ese día allí Frente a Jesús Y frente a esta mujer pecadora ¿Qué habríamos hecho? ¿Habríamos lanzado nuestra pedrada? ¿O también habríamos Soltado la piedra Al reconocer nuestros propios pecados? E inclinándose de nuevo Siguió escribiendo en el suelo Al oír esto Se fueron retirando uno tras otro Comenzando por los más viejos Hasta dejar a Jesús solo Con la mujer Que aún seguía allí Entonces Él se incorporó Y le preguntó Mujer ¿Dónde están? Ya nadie te condena Nadie señor Tampoco Yo te condeno Ahora vete Y no vuelvas A pecar ¿A usted ha vuelto a pecar? ¿Ha sido sorprendido en el adulterio? ¿Ha venido ahora a estar expuesto a que lo eliminen con los juicios y las críticas? Jesús está Allí Para entenderlo Y para decirle sí Yo entiendo Tú has pecado una y otra vez Pero yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido He venido a pagar el precio por todos los pecados Y a darte una nueva oportunidad Para que tú vivas Y eso Hace que Jesús sea compasivo Con nosotros Esa gracia El favor inmerecido del perdón de pecados Que nos otorga Jesús No porque debe Sino porque le place Es la que nos sigue sosteniendo cada vez Que quebrantamos sus mandamientos Y esa gracia nos lleva A amarlo más cada día Otro ejemplo Juan 11 1 Quizás ustedes de aquellos que dice Me siento triste Y sin ganas de vivir Por la muerte De un ser querido Había un hombre enfermo llamado Lázaro Que era de Betania El pueblo de María y Marta Sus hermanas María era la misma que ungió con perfume al Señor Y le secó los pies con sus cabellos Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús Señor Tu amigo querido está enfermo ¿Cuántos han tenido o tienen un amigo querido? Cuesta conseguir buenos amigos Cuesta conseguir amigos queridos Y a veces uno consigue un amigo que es Charlatán Es Aragán Pero uno como lo quiere ¿Verdad? Y cuando se le muere ese amigo Llora ¿Cuántos han llorado por la muerte de un amigo? Y yo también No solo son pocos Sino que se mueren Y cuando se mueren Pues no le queda uno más que llorar Y a veces llega el periodo de Duelo De luto Que se alarga Señor tu amigo querido está enfermo Versículo 4 de Juan 11 Cuando Jesús oyó esto dijo Esta enfermedad No terminará en muerte Sino que es para la gloria de Dios Para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado Jesús amaba a Marta y a su hermana Y a Lázaro A pesar de eso Cuando yo creo que Lázaro estaba enfermo Se quedó dos días más Donde se encontraba Versículo 17 Juan 11 17 A su llegada Jesús encontró Con que Lázaro Llevaba ya cuatro días En el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén Como a tres kilómetros de distancia Y muchos judíos Habían ido a casa de María y Marta A darles el pésame Por la muerte de su hermano Cuando Marta supo Que Jesús llegaba Fue a su encuentro Pero María se quedó en la casa Señor le dijo Marta A Jesús Si hubieras estado aquí mi hermano No habría muerto Pero yo sé que A una hora Dios te dará todo lo que le pidas Tu hermano resucitará Le dijo Jesús Yo sé que resucitará En la resurrección En el día final Respondió Marta Entonces Jesús le dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Vivirá Aunque muera Esto es clave hermano Esto es de subrayarlo De aprenderlo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Vivirá Aunque muera Cuántos hemos creído Ya en Jesús Como nuestro Señor Y salvador personal Usted muérase Porque vivirá Dice la escritura Usted vivirá Aunque se muera Si que puede morirse Tranquilamente El día Que le digan a usted El pastor Jorge H. López Se murió No les crea Yo voy a estar más vivo que nunca En la presencia del Señor Porque yo he creído en Jesús Como mi Señor Y salvador personal De ahí la importancia De que todos creamos En Jesús Como nuestro Señor Porque al creer en Él Nuestra resurrección Está asegurada Y vean el versículo 26 Y todo el que vive Y cree en mí No morirá Jamás ¿Crees esto? Sí Señor Yo creo que tú eres el Cristo El Hijo de Dios El que había De venir Al mundo Juan 11 34 ¿Dónde lo han puesto? Preguntó Ven a verlo Señor Le respondieron Jesús Lloró Jesús Lloró Dígale a su vecino Jesús Lloró Así que no me moleste Si yo también lloro Porque Jesús Lloró Es pecado llorar Porque se muere un ser querido No Si se muere un ser querido Y usted está llorando Hágame el favor Llore con ganas De ese gusto llorando No hay condenación Por llorar Porque se murió Un ser querido Y usted Que está cerca De esa persona Que llora No trate de impedir Que llore Al contrario Si puede Llore también Ahí Por eso dice la Biblia Que hay que llorar Con los que lloran Y hay que reír Con los que ríen Entonces Estamos enterándonos De la importancia De seguir el ejemplo De Jesús Y entender Aquellos Que sufren Por la muerte De un ser querido Jesús gritó Lázaro Sal fuera Y el muerto Salió Con vendas En las manos Y en los pies Y el rostro Cubierto con un sudario Porque Jesús Comprende Las lágrimas Derramadas Por un ser querido Un último ejemplo Lucas 23 33 Quizás usted Diga Me siento Sin fuerzas Por la traición Y las injusticias Hacia mí A todos Alguna vez Alguien Nos traiciona A todos Alguna vez Alguien Nos hace Una injusticia Y eso Nos causa Desánimo Lucas 23 33 Cuando llegaron Al lugar Llamado La calavera Lo crucificaron Allí Junto Con los criminales Uno a su derecha Y otro a su izquierda Padre dijo Jesús Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Que hizo Jesús Cuando lo Crucificaron Lo desnudaron Lo Vituperaron Él Él pudo Decirle Al padre Padre Manda Tus ángeles Y elimina Todos estos Y llévame Al cielo Pero no Lo habían Juzgado Injustamente Si Lo habían Acusado Falsamente Si Pero Él dijo Padre Perdónalos Perdónalos ¿Qué hay que hacer Entonces Con aquellos Que le han Hecho La injusticia Perdonarlos Sí Cuesta Perdonar A su marido A su esposa A sus hijos A sus dueras A sus yernos Cuesta Perdonar A los vecinos A veces Cuesta Perdonar A los compañeros De trabajo Cuesta Perdonar A los del otro Equipo Cuando lo Humillan Ganándole Seis a cero Pero ¿Qué hay que hacer? Perdonar Romanos 12 18 Dice Si es posible Y en cuanto Dependa De ustedes Vivan En paz Con todos Lo repito Si es posible Y en cuanto Dependa De ustedes Vivan En paz Con todos No tomen Venganza Ah Voy a llamar A mi primo De pasaco Para que Él se encargue De estos ingratos No tomen Venganza Hermanos Míos Si no Dejen El castigo En la mano De Dios Porque está Escrito Ponga Atención Mía Es La venganza Yo pagaré Dice El Señor ¿De quién Es la venganza? De Dios ¿Quién va a encargarse De Vengarse Por nosotros? Dios Antes bien Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Actuando así Harás que se avergüence De Su Conducta Ah mis queridos Hermanos Jesús Nos entiende Comprende Nuestra verdadera Debilidad Que es Nuestro pecado Y la condenación De este En nuestras vidas Y por eso Vino En nuestro auxilio En Hebreos Dos Diez Leemos En efecto A fin de llevar A muchos hijos A la gloria Convenía Que Dios Para quien Y por medio De quien Todo existe Perfeccionara Mediante el sufrimiento Al autor De la salvación De ellos Tanto el que santifica Como los que son Santificados Tienen un mismo origen Por lo cual Jesús no se avergüenza De llamar Los hermanos Cuando dice Proclamaré Tu nombre A mis hermanos En medio De la congregación Te alabaré En otra parte Dice Yo confiaré En Él Y añade Aquí me tienen Con los hijos Que Dios Me ha dado Por tanto Ya que ellos Son de carne Y hueso Él también Compartió Esa naturaleza Humana Para anular Mediante la muerte Al que tiene El dominio De la muerte Es decir Al diablo Usted y yo Cuando le golpeaban Cuando le golpeaban Con una caña En la cabeza Cuando le arrancaban Los pedazos De barba Cuando le atravesaron La lanza En el costado Cuando le clavaron Con las En las manos Y en los pies Porque Él Porque Él es También como nosotros Se hizo carne Para destruir Al diablo Y librar A todos Los que por el Temor A la muerte Estaban sometidos A esclavitud Durante toda la vida Dice el versículo 15 Y el 16 Pues ciertamente No vino en auxilio De los ángeles Sino de los descendientes De Abraham Por eso era Preciso Que en todo Se asemejara A sus hermanos Para ser Un sumo sacerdote Fiel Y misericordioso Al servicio De Dios A fin de expiar Los pecados Del pueblo Por haber sufrido El mismo La tentación Puede Socorrer A los que son Tentados Por haber Sufrido El mismo La tentación Puede Socorrer A los que son Tentados La razón De la encarnación De Cristo Fue cumplir Con cada uno De los mandamientos De la ley Del antiguo testamento Para tomar Nuestro lugar En la cruz Del calvario Y así Dios Pudiera Otorgarnos Por la fe El perdón De pecados Su muerte Aplacó La ira De Dios Nos reconcilió Con el Padre Y por medio De él Fuimos adoptados Como sus hijos ¿Ha pecado? Está lejos De Dios Pues hoy Venga Y acérquese Para recibir La misericordia Y la gracia En el momento Oportuno Yo les quiero Yo les quiero invitar Por unos instantes A doblar Sus rodillas Y cada uno Ponernos A cuenta Con Dios Si tenemos Algún pecado Del cual Arrepentirnos Si hemos Caído Ante una Tentación Si estamos Sufriendo Por alguna Angustia Pues vengamos Delante Del Señor Pongamos En práctica Lo que hemos Oído Pidámosle A Dios Socorro Pidámosle A Dios Misericordia Pidámosle A Dios Perdón Perdón Padre nuestro Que estás En los cielos Aquí estamos Hoy Este grupo De tus hijos Amados Por ti Humillados Delante De tu presencia Arrodillados Hablando Cada uno Contigo Señor Tú conoces Nuestros corazones Tú conoces Nuestras intenciones Tú nos Entiendes Señor Y por eso Venimos aquí Ahora A pedir De ti Perdón Misericordia Gracia Límpianos Dios De toda Maldad De todo Pecado Ayúdanos Señor A vencer Nuestras Adicciones Ayúdanos Señor A superar Nuestra Depresión Nuestra Tristeza Nuestra Angustia Señor Da a cada Uno de tus hijos El poder Para vencer No sólo Al diablo Sino vencer Al pecado Señor Gracias Por la obra Maravillosa Que hiciste En la cruz Del calvario Al concedernos Esa paz Que sólo Tú nos Puedes dar Señor Levanta A tu pueblo De cualquier Depresión Desánimo Angustia Gracias Por ti Jesucristo Por la obra Que has hecho En nuestra Vida Esperamos Que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese Con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos A nuestro Correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra Página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala